Pregunto sobre la seguridad en términos generales. Estamos atravesando desde hace más de un año una etapa de mucha complejidad en la cual intervienen distintos actores sociales y la seguridad es uno de ellos, digo, más allá de lo sanitario, más allá de lo económico, la seguridad. ¿Qué cambió en este tiempo o cómo se tuvo que adaptar la seguridad que brinda el municipio, la provincia de Buenos Aires, a esta nueva realidad? ¿Qué es lo que estuvieron trabajando? Buena pregunta. Dejámela dividir en dos planos. En la inseguridad que uno conoce en relación a la violencia, al delito, al robo, al hurto, hemos tenido bajas muy importantes estadísticamente. Muchos se dieron en general porque en los momentos que estaba muy limitada la circulación de personas, obviamente que eso hacía que... Y a la vez está la fuerza de seguridad muy en el territorio, producto del COVID, y el control de los cuidados, hizo que bajaran. Pero después hemos logrado mantener números más que tolerables y más cuando uno los mira y los compara, porque en esto tenemos la estadística de la Procuración de la provincia de Buenos Aires, de los departamentos judiciales que lindan en la región. En ese aspecto, te voy a repetir, estamos en el número que va a haber que sostener, porque no va a ser fácil. No va a ser fácil porque uno también mira los otros números. Claro. El número de la pobreza, el número de la indigencia. analizamos las estadísticas que nos brindan la UCA, el observatorio de la Universidad de Vitela, en fin, hay varios indicadores que obviamente preocupan porque nos vienen hablando de un deterioro de lo social y lo económico. Y eso, indefectiblemente, en algún momento va a impactar en el número vinculado a la inseguridad. Esto está allá, hay evidencia científica de que es así, ¿no? Pero bueno, y hay otro aspecto, Sebastián, que tiene que ver con el control del COVID. Pero realmente, para toda la fuerza de seguridad en Argentina, en la provincia, y en Julín en particular, ha hecho que la policía tenga que trabajar estos temas de cuidado, en este tema de los protocolos, hoy, por fin de semana, ingresan, vía 9-11, vía 147, número, o en 132, muchos llamados vinculados a reuniones de personas, reuniones sociales, fiestas clandestinas, música alta, que en otras épocas hasta no existía. Y demanda mucho recurso policial para tratar de disuadir, en primer lugar, esos eventos no autorizados. Con lo cual, y no tenés que disminuir todo lo que es el sistema de seguridad, claro, de la ciudad, porque obviamente también aparecen estas otras cuestiones conflictivas. Por ende, demanda mucho esfuerzo a la fuerza de seguridad, que también sufre el resto del COVID. Te iba a preguntar el nivel de contagio. Hemos tenido en un momento de 20% de la fuerza afectada, impactada directamente, o ser en contacto estrecho, porque estaban aisladas. Ahora no es tanto, pero también esto impacta, y bueno, con lo cual es un trabajo muy intenso, que nos demanda a todos, a nosotros, a la Secretaría de Seguridad, al propio gobierno, pero a la fuerza de seguridad en particular. Y la verdad que en materia de delito, el 1 y el 2 de mayo, hubo 10 personas aprendidas. Con lo cual también hay un mensaje muy positivo por parte de la justicia. Nosotros sentimos en la ciudad un acompañamiento por parte de la justicia. No siempre se sienten. No siempre es así, pero la verdad que venimos haciendo un trabajo conjunto que es importante. En el COVID también con los juzgados federales, pero también en el COVID y en la inseguridad con los juzgados de competencia provinciales. Con lo cual, que haya delitos, pero que estén aprendidos inmediatamente, creo que es una muy buena señal. En parte porque es lo que la sociedad nos está exigiendo. Cuando falla la prevención y se da un delito, inmediatamente se puede aprender y esas aprehensiones después puedan seguir detenidas porque las pruebas que se consiguen realmente son suficientes. Entonces, lograr articular todo esto no siempre se daba, no siempre se da. Y en este momento lo estamos logrando, entre todos. Es un trabajo de mucha coordinación, de mucha articulación, de mucha confianza, de mucho tiempo y creo que es positivo para todos.